Hola Lupillo, ¿cómo estás? Hola May, buenas tardes. Bienvenido. Estoy con Lupillo amigos, buenos días a todos. Miren, en esta ocasión vamos a hablar de esta bebida ancestral tradicional que es el mezcal Lupillo. ¿Cómo ves? Tenemos aquí unas variedades, miren, oven, añejado, reposado y este que ya no lo encontramos fácilmente, Lupillo. Pues sí, mira, la palabra mezcal proviene, es mezcali, que proviene del náhuatl y que significa mex, que significa maguey y escali que significa cocido. Entonces estamos hablando de que el mezcal es un maguey cocido y que pues es elaborado, ¿no? De alguna forma a base de una destilación. Así es Lupillo. Y el mezcal tiene sus orígenes prehispánicos, como tú bien lo mencionaste, mayagüel y todo esto que envuelve la elaboración y la tradición del mezcal. Recordemos que es de Oaxaca, Lupillo, y hay más de 200 variedades de agave, bueno, de este maguey, en el que se va a extraer una piñita, Lupillo, y la vamos a llevar aquí. Es muy interesante este proceso, Lupillo, del mezcal. Bueno, una aclaración nada más, Mayagüel es la diosa del maguey o del agave. Es cierto, muy bien, y desde los tiempos prehispánicos. Pero mira, Lupillo, 200 variedades de agave hay silvestres. La cuna se puede decir que es Oaxaca. Hay muchos pueblitos en donde ahí lo producen de la manera artesanal, 100% artesanal, Lupillo. Desde que sale el gimador a cortar, es coger el maguey maduro, que tarda por ahí de 5 a 6 años, lo corta en forma de piña, Lupillo. Pero platícanos más de esto, Lupillo. Pues sí, de alguna forma el maguey pues fue considerado una bebida de los dioses. Entonces estamos hablando de que el maguey pues es una bebida aparte de muy rica, mucha rosa, ya con una historia muy prehispánica de hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en los tiempos prehispánicos ya se utilizaba esta bebida, ¿no? Y no cualquiera la podía tomar, Lupillo. Pero bueno, pasemos a la modernidad. Hoy en día ya se puso de moda, yo creo que en unos 5 o 6 años, Lupillo, que el mezcal tuvo su boom. Tal vez superando un poquito al tequila, que ya por años el tequila tenía su prestigio. Pero el mezcal está como que de moda otra vez, Lupillo. Y yo veo jóvenes en las mezcaleras que lo consumen mucho y piden una variedad y otra. Pero aquí les vamos a enseñar, amigos, distinguir un buen mezcal, saberlo tomar, porque pues no todos sabemos tomarlo. El mezcal no se toma a tragos, no Lupillo. No, efectivamente, pues dicen que el mezcal se toma a besos, ¿no? Exactamente. Y bueno, aquí a lo mejor hay algo chusco, pero pues sí, los efectos que pudiese causar a lo mejor después de unos buenos mezcales, ¿no? El mezcal, pues realmente es una bebida fuerte, una bebida fuerte, pero a la vez muy sabrosa. Y en mi experiencia propia, es una bebida que al principio, pues no sientes como que el efecto, pero cuando de repente te da la patada, como dicen por ahí, te pega, entonces hasta empiezas a hablar solo, ¿no? Pero fíjate, Lupillo, que el mezcal no hace cruda, ¿por qué? Porque como tiene el insumo 100% del campo, 100% artesanal su elaboración, no contiene ningún otro químico más que la pura fermentación que produce este mosto cuando ya está suelta su lavadura. Vamos a hablar un poquito de la producción, Lupillo. Cuando por allá salían los gimadores al campo, veían un maguey bonito, grande, de 5 o 6 años maduro, ellos saben distinguirlo, y se irían a cortarlo con unas cobas o machetes, Lupillo, es muy interesante, ¿se has visto? Sí, efectivamente, existen, pues como ya lo habíamos dicho, mucha variedad de magueyes o agaves, ¿no? Este, pues si es de alguna forma cortado, y se sacan una especie de piñas que después son cocidas, ¿no? Por eso hablábamos que era una bebida, que el maguey es una bebida que va cocida, ¿no? Las piñas, Lupillo, una vez que ya las tienen seleccionadas, las transportan en carretas o en camionetas, y las llevan a los famosos palenques, Lupillo, que son pues las destiladoras, así les dicen en Oaxaca, palenques. Palenques o cantinas, ¿no? Y ahí, pues empieza todo el proceso, Lupillo, desde poner un horno en el hoyo con leña, Lupillo, si has visto, y bueno, también ahí empiezan a hacer los montones de piedras. La idea es que se calienten y que lleguen a un punto en que puedan cocer todas las piñas, Lupillo. Pero, ¿cómo las tapan, Lupillo? Cuéntame, es muy interesante. Sí, después de que ya se está caliente el horno, se vacían las piñas dentro del horno y se empiezan a tapar con, las tapan con hule, con un hule, y empiezan a ponerle piedras alrededor y le ponen tierra, lo cubren completamente de tierra. Este proceso dura aproximadamente seis días. De cinco a seis días, Lupillo, dependiendo del clima, y entonces la leña y las piedras hacen su trabajo y sacan las piñas cocidas a nivel, que después se van a ir directamente a hacer trituradas. Y ya has visto como un burro con una piedra va jalando y va machacando a este monstruo. El monstruo, exactamente. Y después se va directamente, me parece que a las tinajas, ¿verdad? Sí, se van a las tinajas. Normalmente las ponen en tinajas de cobre, de cobre, y pues ya para su preparación o ya para sus añejamientos, pues obviamente ya las van poniendo en barricas, ¿no? Así es, Lupillo. La idea es que el mosto empiece a sacar todos sus jugos, los dulces, los azúcares, las levaduras, y empiece un proceso lento de fermentación, Lupillo. Puede ser de cobre, como tú bien dices, en alambiques, o de madera. O sea, estas tinajas, en donde empieza esa fermentación, que no es más que una descomposición del mismo mosto, Lupillo, después se va a cocer en los alambiques. Anteriormente se hacían barro, pero hoy en día con la industrialización se hace en alambiques de cobre, Lupillo, donde empieza la destilación. Así es. Sí, pues sí, ahora sí que el mezcal, pues, ancestralmente es una bebida de los dioses. Muy sabrosa, Lupillo. Y que nos dejaron, ¿no? También para que nosotros podamos disfrutar. Pues se acompaña, se acompaña con sal de gusano, limón o naranjita, pero esto solo es para que tus papilas gustativas vuelvan a retomar y vuelvan a poder impregnarse del sabor. Vamos a degustarlo, Lupillo, ¿qué te parece? Este es sal de gusano oaxaqueña, mira. Sí, muy rica, por cierto. Aquí tenemos chile piquín, sal de gusano y unos limoncitos. Entonces, aquí tengo una variedad joven blanco, de un mezcal blanco de la variedad espadín, que tal vez es la de batalla, Lupillo, es la que más se consume en las mezcaleras. Lo vamos a servir y tiene que sacar unas pequeñas perlitas. Mira, Lupillo, el mezcal se toma a besitos. Y pues, salud, mano. Es muy sabroso. Lo podemos oler primero para las notas, percibir que estamos identificando. Aquí yo veo que es un mezcal joven, sí predomina un poquito el alcohol, pero se nota la esencia de maguey. A diferencia de que estos ahumados o añejados pudiéramos encontrar notas más fuertes. Vamos a probar, Lupillo. Salud. Salud. Y para todo mal, mezcal. Sabroso. Se nos impregnaron las papilas gustativas. Bueno, ya el limoncito es después para volver a retomar las papilas. ¿Qué te parece, Lupillo? Si probamos ahora el tuyo, tú nos traes aquí uno, te lo trajeron de Oaxaca. Ajá, es de mezcal menotain, exclusivamente de Oaxaca. Y pues, es un mezcal muy sabroso. A mí en lo particular, me gusta mucho. Bien, Lupillo, bueno, este es un mezcal, me comentabas. Mira, saca perlitas de la variedad reposado. Veamos el color, notes el color que es más zámbar. ¿Por qué reposado? Porque estuvo también en barril americano, en barril de roble, Lupillo, un tiempo. Alrededor de uno o dos años. Entonces, mira qué sabroso se ve, Lupillo. Pues, salud. Yo te sigo acompañando con el mío. A ver cómo terminamos. Aquí tenemos un joven. Y este podría ser de una variedad tobala, que es un maguey silvestre. Salud, Lupillo. Pues, sí, definitivamente va variando el sabor, ¿no? Varia el sabor. Y yo creo que aquí, platícanos qué notas sientes, Lupillo, en este mezcalito. Este, el primero lo sentí un poquito más, como decía ahorita Miguel, un poquito más, como más sabor a alcohol. Aquí ya vemos que ya este, ya es un poquito más, este, tiene un sabor ya como un poquito, no tanto como alcohol, sino ya más como... Con notas de maguey ahumado. Como amiguey, exactamente. Pero mira, Lupillo, también tengo este. Híjole, este me lo regaló una alumna. Pues ya no lo encontramos así, en estas vasijitas de barro, Lupillo. Vamos a probarlo. Que le da un sabor, le da un sabor muy especial el barro, ¿eh? Quiero, porque he tomado incluso este mezcal. Y sí, le da un sabor más especial. Un poquito porque es bendito, y yo en mi jarrito. Vamos a probar este mezcal, 100% oaxaqueño. Sabrosísimo. Fíjate que aquí, Lupillo, sí, obviamente siento más el sabor del barro, pero se siente ahumado, se siente amaguey. Y yo, a mí lo que me contaba una persona de campo es que si tú quieres saber si es un buen mezcal y no te están dando gato por liebre, pues te mojas tus manitas, Lupillo, y con el mismo mezcal las frotas, dejas que se oríe un poquito. Y a lo que debes de percibir, Lupillo, es baguey, barril. Y claro que aquí me predomina el olor. Si me predominara un olor alcohólico o simplemente se evapora, pues ya no es un buen mezcal, Lupillo. Está muy saboroso. Ahorita recordé algo, ahorita que hiciste esta maniobra de degustarlo con las manos. Cuando están preparando el mezcal, el primer mezcal lo tiran al piso, lo tiran al piso porque es una manera de agradecer a la tierra el fruto que nos da. ¿Qué te parece si lo hacemos, Lupillo? Pues sí, porque esto viene de nuestra madre tierra. Ahí está. Es una forma que se utiliza mucho en Oaxaca y Guerrero para darle gracias a la tierra que nos está dando estos frutos. Digo frutos porque, híjole, el mezcal es el fruto del marido. Así como el pulque, así como el aguamil. Mira, ahora, Lupillo, voy a probar este. Este es un añejado. Este permaneció en roble, en barrica, pues más de tres años, Lupillo. Debe de tener un sabor increíble. Entonces, vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer, chicos, con este tipo de mezcales es olfatearlo. Sí siento las notas, sí se siente. Huele a mezcal, huele a maguel. Entonces, después de que lo olfatee, Lupillo, lo voy a probar a besitos. Está riquísimo. Está muy fuerte, Lupillo. Y se siente ese sabor ahumado. Es un buen mezcal. ¿Por qué con chile de gusanito, Lupillo? Pues porque de alguna forma el gusano de maguel, pues es parte, ¿no? De los agaves, del maguel. Estamos hablando de que si alguna vez has probado una salsa con gusanos de maguel. O sea, es una delicia, ¿no? Entonces, pues estamos hablando que va ahumado, ¿no? El maguel que los gusanos que les traen de estos magueles. Entonces, con esto se prepara esta sal de gusano, que aparte de que es muy buena, incluso llega a traer sachitos de gusano de maguel. Y es como un plus, porque finalmente el gusano no le aporta nada a nuestro mezcal, simplemente es un adorno. Entonces, encontramos mezcaleras hoy en día, jóvenes, pero ¿qué creen? Que sí ha superado un poquito el valor de algunos tequilas. El mezcal se ha puesto de moda, pero ustedes cuando lo vayan a probar, ya saben. Primera, inspección visual. Lo olfateamos y lo probamos a besitos. No lo mezclen, no lo echen a perder. Yo sé que muchos mixólogos hoy en día los mezclan. Sí se vale el lupillo, pero yo creo que el mezcal hay que tenerle respeto y hay que probarlo así, tal cual. Solo. Solo. Tenemos la variedad de batalla blanco joven de espadín. Tenemos por aquí un tobalá, un sorbindo de Oaxaca. Y también tenemos un reposado y un añejado. Pero también, ¿sabes qué hoy lupillo? Que se maneja la denominación de origen. Es decir, ya cada región tiene el derecho. Es una norma que te autoriza a vender y utilizar la palabra mezcal, lupillo. Sí, y digamos que no exclusivamente se prepara en Oaxaca. También hay otros estados de la república. Guerrero, Puebla, Tamaulipas. Que preparan, que también tienen este cultivo del agave. Y pues también lo destilan, ¿no? Así es, lupillo. Pero mira qué rico estamos tomando, ¿verdad? Mira. Pues miren, el mezcal, chicos, consúmalo. Pero este abecito se toma y para todo mal, pues un buen mezcal. Mezcal, exactamente. Y para todo bien, ¿cómo dice el dicho? Lo dije al revés, ¿no? Para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también, mezcal. Si no me corrijan, chicos, así va el dicho. Entonces, el mezcal, pruébenlo. Disfrútenlo en sus variedades, blanco, reposado. Y estas anforitas ya no las encontramos, lupillo. Es raro ver una de estas. Sí, definitivamente sí son las más buenas. En mi gusto, pues sí, prefiero este de barro. Ya no se vendían tanto, porque le estaban dando prioridad, obviamente, a la industrialización de este tipo de mezcales. Pero acaba de señalar, lupillo, que es 100% artesanal. O sea, que no desconozco si hay una producción en serie, ya con insumos químicos, pero no lo creo. El mezcal debe de ser 100% artesanal y con denominación de origen. Y oriundo de Oaxaca, lupillo. Exactamente. Pues sí, de alguna forma yo creo que el mejor mezcal, definitivamente, es el de Oaxaca. El único. Y ya me acordé. Y es para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. Así va el dicho. Y salud, lupillo. Salud. Gracias. Es mi colega lupillo. Un brevario. Mi colega lupillo es pastelero muy, muy, muy bueno en su área. Él hace pasteles. Lo recomiendo ampliamente, chicos. Pues también visiten su página de Facebook, ¿verdad, lupillo? Así es. ¿Cuál es? Este, mi página de Facebook, pues aparezco como lupillo flores. Y este, en Facebook. Y pues por ahí me pueden encontrar. Cuando gusten, pues estamos a sus órdenes igual. Si quieren un pastel con lupillo. Y si quieren mezcal, pues vayan a Oaxaca, chicos, porque yo solo tengo degustación aquí. Sí. Acuérdense. De variedades de espadín joven. Tenemos un tobalá. Un reposado y un añejado. Extra añejado diría yo, lupillo. Este ahorita lo vas a probar, lupillo. Que está muy sabroso. Chicos, visiten mi canal, Mike Super Guzmán. Y aquí estamos, el mezcal. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, denos un like. Este, también les recomiendo los pasteles de lupillo. Y sigan. Vamos a hacer otros videos, lupillo, por ahí. Colaboraciones. Claro. Pues salud, mano. Salud. El mezcal. Y te dejo que sigas tomando. De regreso. A probar este. El mezcal. Y hasta la fiesta. Y hasta la fiesta. De nuevo. Vamos a hacer. Bueno. Vamos a hacer.